Gran Hermano está llegando a su final y la definición comienza a partir de las 22.30 horas en un programa que promete ser el más visto de la televisión argentina y por supuesto de Telefe. Como dijo Santiago del Moro, las cartas ya están echadas y entrando en las primeras horas del lunes, el conductor dará a conocer el ganador del nuevo ciclo. Los exparticipantes se han manifestado al respecto sobre quién es su favorito a ganar Gran Hermano. Denise González obviamente fue por Bautista, Juliana Furias Clioni por otro participante, y Florencia Regidor lo hizo por Nico, aunque en Twitter admitió que también quería que gane en Manuel. Gran Hermano es un fenómeno muy grande en Argentina y de los diferentes programas opinan al respecto. De hecho, LAM es uno de los programas que sigue las diferentes polémicas que rondan alrededor del reality. Janina Latorre expresó que tiene el nombre del ganador de GH y soltó una gran bomba que dejó a los fans del programa sin palabras. A través de su cuenta de XEX Twitter, soltó la información de que Manuel en estas horas se está consagrando como ganador de Gran Hermano 2024. La panelista maneja fuentes y al parecer como pasó cuando informó sobre que Furia abandonaba el ciclo, ahora le llegó esa información sobre los resultados de la final y que el cordobés se encuentra arriba por el momento. Janina Latorre es una de las figuras de la televisión argentina que más sigue Gran Hermano y sobre todo con las polémicas de Juliana Furias Clioni. Al principio apoyaba a la ex participante pero luego de sus actitudes decidió sacarle el apoyo. De hecho, Furia en una entrevista que tuvo en el programa de Gastón Treseguet, le dijo a la panelista de Lamque, ya no tienen más de qué hablar. Janina Latorre lávate los dientes porque tenés un olor a mierda en la boca. La esposa de Diego Latorre maneja fuentes de todo tipo y en la tarde del domingo reveló en su cuenta de Twitter que Manuel Vich se encuentra arriba en las votaciones, pónganse a votar, por Dios. Hasta el momento va Emma arriba. Hay que darlo vuelta, expresó. El tuit llegó a más de 3.000 likes de los fans que siguen el programa. Además, Ángel Debrito le preguntó, ¿por qué no querés que gane Emma? Ante esto, ella sostuvo que, porque me gusta Bauti. Lo cierto es que todo se definirá a partir de las 22.30. En resumen, la final de Gran Hermano se presenta como un evento emocionante y muy esperado, con los exparticipantes y figuras de la televisión como Janina Latorre generando expectativas y polémicas hasta el último momento. La revelación de quién será el ganador mantendrá a los seguidores del programa al borde de sus asientos, esperando con ansias el desenlace de esta temporada llena de sorpresas y emociones.